Centro de Especialidades Odontológicas SEO, un equipo de profesionales altamente calificados al servicio de tu salud dental. Instalaciones modernas y acogedoras, atenciones personalizadas con calidad y calidez para usted y su familia. Ofrecemos servicios de educación dental y prevención, odontología estética y cosmética, oestodoncia, diseño de sonrisa, blanqueamiento, endodoncia, periodoncia, implantes, cirugía, odontología pediátrica y geriátrica, odontología general. Avenida de Siberio, áreas esquina Domingo Reyes, segundo nivel en MAU, con el teléfono 809-572-7409. Trabajamos por cita, aceptamos todos los seguros médicos odontológicos y tarjetas de crédito. Pregunta por nuestros planes de pago, personales y familiares. Centro de Especialidades Odontológicas SEO, decíguete a sofreírte a la vida.